hola mi gente vamos a conocer el día de hoy cuáles son los vasos sanguíneos destinados para la irrigación del cuello y la cavidad craneal espero que puedan disfrutar de este contenido no olviden suscribirse a este canal activar la campanita para que les lleguen notificaciones sin más preámbulos comenzamos esta es una vista lateral del cráneo y acá tenemos a nivel del cuello los vasos sanguíneos quiero mostrarlo así de esta manera para que ustedes puedan detallar cuáles son los vasos sanguíneos que van a estar destinados para la irrigación del cuello por ejemplo acá tenemos la arteria carótida común ese vaso sanguíneo tiene distintos orígenes tanto del lado derecho como del lado izquierdo del lado derecho la arteria carótida común se origina del tronco arterial brachiocefálico mientras que del lado izquierdo esta arteria se origina de el callado de la aorta luego esta arteria se bifurca a 1.5 centímetros por encima del borde superior del cartílago tiroides esta es la bifurcación de la arteria carótida común tenemos esta rama que se ve acá que es la rama terminal posterior que se denomina arteria carótida interna y acá tenemos esta otra que la división anterior llamada arteria carótida externa también otra cosita para poder distinguirla una de otra la única que va a dar rama a nivel del cuello es la arteria carótida externa mientras que la otra carótida interna no va a dar ninguna rama colateral entendido esta herramienta que se ve acá es arteria vertebral que es rama de la arteria subclavia esa no me compete hasta ahora vamos a elegir la carótida externa la arteria carótida externa va a emitir numerosas ramas colaterales vamos a ir señalando la que se pueden evidenciar acá vamos a quitar la mandíbula para mostrarle las demás bien acá tenemos la arteria carótida externa va a emitir esta herramienta que se ve aquí que se llama arteria tiroidea superior esta arteria tiroidea superior está destinada para la irrigación de la glándula tiroides luego tenemos esta herramienta anterior que se ve acá que va para la cavidad oral es la arteria lingual arteria lingual tiridea superior aquí debería de ir otra ramita al mismo nivel de la lingual pero no está ahí en la arteria faringe ascendente miren bien no está a ese nivel que nace acá en la cara posterior luego tenemos esta otra arteria que se ve aquí que nace por encima de la lingual es la arteria facial que va para la cara vamos a ver esto y termina acá en el ángulo interno del ojo dando la arteria angular a ese nivel seguimos la arteria carótida externa también va a emitir ramas que son posteriores esta que se ve acá es la arteria occipital miren arteria occipital el hueso occipital esta que se ve acá arriba es la arteria auricular posterior auricular posterior estas son las ramas colaterales que emite la carótida externa también tenemos ramas terminales las ramas terminales son la arteria temporal superficial esta que se ve acá miren el hueso aquí hueso temporal y esta otra rama que se ve aquí profundamente es la arteria maxilar profunda acá esas ramas terminales van a nacer en el espesor de la glándula parótida recuerden eso espesor de la glándula parótida emite la arteria carótida externa sus dos ramas terminales arteria maxilar profunda y la arteria temporal superficial bien vamos a dejar hasta acá la arteria carótida externa y entramos a la carótida interna esta que se ve aquí la carótida interna ella va a penetrar la cavidad craneal por ese agujero que se ve ahí es el conducto carótida que está en nivel de hueso temporal conducto carótida vamos a verlo desde arriba acá tenemos la arteria carótida interna luego ya se dirige en una dirección anterior para penetrar el seno cavernoso que se encuentra a este nivel a ese nivel va a dar una rama colateral importante que va para el globo ocular que se llama arteria oftálmica que va a irrigar el globo ocular pero antes de eso vamos a ver también sus ramas terminales las ramas terminales de la arteria carótida interna acá tenemos las arterias cerebrales medias a ambos lados arterias cerebrales medias vamos a aumentar un poquito miren arteria cerebral media tenemos la arteria cerebral anterior miren esa ramita que se ve allá que penetra la cavidad orbitaria es la rama oftálmica de la carótida interna luego jóvenes tenemos esta otra arteria que se ve acá en la arteria comunicante posterior se va a comunicar esa comunicante posterior con la arteria cerebral posterior que es esta que se ve acá ojo la arteria cerebral posterior es rama terminada de la arteria vacilar miren bien la arteria vacilar es esta rama que se ve acá que se forma por la unión de las arterias vertebrales métido la que vimos acá abajo estas son las arterias vertebrales primera rama de la arteria suclavia o rama más importante de la suclavia penetran por el agujero magno a la cavidad craneal se van a unir acá y van a formar miren y van a formar la arteria vacilar o tronco vacilar de ese tronco vacilar van a nacer sus ramas terminales que son las arterias cerebrales posteriores que son esto y algo muy importante acá tenemos dos circuitos tenemos un circuito posterior llamado circuito vértebro vacilar por ejemplo las arterias vertebrales que están acá y la vacilar forman este circuito posterior llamado circuito vértebro vacilar esto está destinado para la irrigación de la cavidad craneal específicamente la fosa craneal posterior miren acá todo esto acá ahí van a nacer las arterias cerebelosas que van a llegar cerebelo las arterias puntinas que van a llegar el puente arterias espinales que van a llegar la médula espinal y también el vulgo raquídeo entendido ya este circuito anterior que es el circuito de la arteria carotina interna va a ayudar a formar el famoso polígono de willis que es lo que tenemos acá que son las arterias que participan las arterias cerebrales medias arterias cerebrales anteriores arteria comunicante posterior esta esta comunicante posterior arterias cerebrales posteriores y la comunicante anterior que es esta que se ve aquí esta pequeña mira que esa que se ve la comunicante anterior a ambos lados esa va a unir las dos arterias cerebrales anteriores señores hasta aquí el vídeo de hoy espero que hayan entendido cuáles son las arterias que van a irrigar las estructuras del cuello como la cavidad craneal específicamente el encéfalo que es lo que se encuentra dentro de la cavidad craneal no olviden suscribirse a este canal activar la campanita para que lleguen notificaciones y seguirnos para seguir creciendo en esta comunidad nos vemos en una próxima bye